La policía capturó en la troncal del Magdalena Medio a una joven que había hurtado horas antes la suma de 200 mil a un conductor de una tractomula quien la había recogido en el municipio de Onda Tolima. Se logra la captura de una mujer que en momentos antes había hurtado la suma de 200 mil pesos en efectivo a un conductor. De acuerdo a las verificaciones realizadas, esta mujer había sido recogida en la ciudad de Onda Tolima, se caracterizaba como hincha de un equipo de fútbol. El conductor la lleva, ella pretendía llegar hacia la ciudad de Bogotá y de esta manera accede a poder subir al vehículo en un descuido, el transportador es hurtado. En otros hechos, junto al Batallón de Selva número 48 y la Policía Nacional, mediante actividades de registro y control en la vereda El Rodeo, en Cimití, sur de Bolívar, fueron capturadas dos personas por el porte ilegal de armas de fuego. Logrando la captura de dos personas por el delito de porte ilegal de armas de fuego. A estas personas se les encontraba en su poder un arma de fuego tipo revólver calibre 38 largo. Asimismo, una de estas personas, registra antecedentes, había sido capturada en el año 2010, cuando fue desarticulado un grupo de delincuencia común organizado que delinquió en esta jurisdicción. Luego de investigaciones realizadas, fue capturado por soldados de la 5ª Brigada del Ejército Nacional, junto a la Armada y con apoyo del CTI del Magdalena Medio, alias Lucho, presunto integrante de la Comisión de Finanzas del Frente Edgar Amílcar Grimaldo Barón, del Grupo Armado Organizado ELN. Según investigaciones, alias Lucho sería el hombre de confianza de alias Dubán, quien es el cabecilla del Frente Edgar Amílcar Grimaldo Barón. Lucho se habría encargado de extorsionar a varios gremios de ganaderos en Antioquia y el sur de Bolívar y de acumular dineros ilícitos provenientes del narcotráfico. La captura de este sujeto se dio en la vereda El Campo, en el municipio de Yondó, Antioquia, quien era requerido por orden judicial por los delitos de concierto para delinquir con fines de extorsión y rebelión.